¡Hola familia! Bienvenidos al canal, yo soy Arka y hoy os traigo un nuevo capítulo de este DLC de la ira a Esparta, jugando con Esparta en el Rome 2 Total War y como ya bien sabéis en dificultad legendaria. Vamos a continuar justo por donde lo habíamos dejado que es en el año 424 a.C. en plena guerra del Peloponeso y estamos en el mes de marzo en invierno. Por aquí tenemos a nuestra bella ciudad, nuestra bella capital de Esparta, la provincia de la Cedemón que está a full y tenemos que hacer varias cosillas en este capítulo. Como veis por aquí estamos con el tesoro en negativo, yo creo que es sobre todo por nuestro gasto en, bueno, aparte de todos los socios comerciales que tenemos por aquí, la Liga Tolia que nos está ingresando 1130 dragmas al mes y están bastante bien. Me imagino que será de gasto de mantenimiento de flota, mantenimiento de unidades, ya que tenemos mucho ejército. Bien, lo primero que tenemos que hacer es reconquistar por aquí el asentamiento de Mende, que nos lo había conquistado la facción de Bizancio, vale, vamos allá. Lo primero y a ver si de poco en poco podemos ir estabilizando ese, epa, epa, vamos, actitud equilibrada, autorresolución, a ver si podemos ir equilibrando todo lo que es el sistema financiero. Recuperamos por aquí la provincia al completo, por favor, bien, 1300, ¿seguimos perdiendo de verdad? Vaya pedazo de F, ¿no? Bien, pues por aquí el bueno de Diocles que había creado una nueva familia, si no recuerdo mal, ahí están los discípulos de Posidón, pero bueno, nos llevamos bastante bien, es expansionista, con lo cual Diocles sigue tus conquistas, actitud equilibrada, tomamos Maronella, que creo que no habíamos visto la descripción de la ciudad, vamos a verla ahora. Vale, ocupamos pacíficamente la ciudad, sin problema, aquí tenemos al espía que lo tenemos robando alimentos, ojo, cuidado que se vienen aquí tres ejércitos, ahora miraremos, vamos a leer la descripción de Maronella. Aunque según la leyenda maronella fue fundada por Marón, nieto de Dionisio, los colonizadores de la lisga jónica de Kios llegaron allí en el siglo VI a.C., ahora famosa por su vino altamente concentrado, que suele, que huele a néctar, y es una importante fuente de metales preciosos. Vale, es, oh, es un asentamiento, es un campamento de leña, 80 planchas de madera comercial, más uno de orden público, más dos de crecimiento, 60 a la riqueza por industria, más 10 a la riqueza por industria también, y cascos para nuestros barcos de level 1. A ver, vosotros, soy 6, 1, y este ejército, uff, 20. Vale, ¿este cuánto le queda? Guau. Pillamos mercenarios, pero que va, nos quedamos en la B, si pillamos mercenarios, no tenemos flota por aquí, no llega, F, F silla, podríamos ir a conquistar Mirina, que lo tenemos aquí, o marcharnos hacia Tasos, con la fortaleza, yo creo que nos vamos a marchar, no hay ninguna flota enemiga por aquí, cerquilla. Este ejército tendría que marchar a, de refuerzo muy rápido, pero va a ser que no. Vale, podemos reclutar aquí un nuevo general. Aquí a Das, vamos a pillar, más 5 a la riqueza por agricultura, no está mal, vamos a pillar este, nos vale 800 dragmas, pero sí, necesitamos aquí más ejército. Vale, y recluta por ahí, a ver si nos da tiempo, a ver si ataca, de todas formas la jugaremos esta batalla. Estamos bastante jodidos, eso sí, tenemos muchos proyectiles, tenemos poco, poca infantería, creo que no nos va a aguantar, y aquí la guarnición de Maroyena está totalmente en la B, tienen 12 hombres tan solo. No sé si directamente quitar a este de aquí, y mandarlo también. Sí, lo vamos a quitar y lo vamos a enviar. Puedes venir hasta aquí, vente también. Vale, naves de transporte, o es una flota. Son naves de transporte, y ahora sí recluta aquí, sin problema. Vale, tenemos 3000, dos de caballería pesada, no nos vendría nada, pero que nada mal. Y vamos a pillar unos arqueros, que nos sirvan de buena ayuda. Son cuatro turnos, pero bueno, vamos a esperar. Vale, la conquista hecha por aquí, vamos a ver la flota que tenemos en el sur. Está Corinto, aquí tienen una pequeña flota, está Samos, vamos a leer la descripción de Samos. Samos fue fundada por Jonios y Argólidas durante el gran periodo migratorio y fue una de las ciudades fundadoras de la Liga Jónica. Alrededor del siglo VII era un centro de comercio gracias a su posición clave en una encrucijada de muchas e importantes rutas comerciales. El tirano Policrates estableció Samos como centro de poder, creando una fuerza armada y construyendo el túnel de Upalino para suministrar agua a la ciudad durante los asedios. Recientemente ha sido una útil base naval para la flota ateniense. Podríamos, ¿qué guarnición tiene? Estamos por aquí. Vale, tenéis cuatro de guarnición, una pequeña flota, podríamos saquear. ¿Por qué no puedo saquear? Vale, porque tengo que reventar la flota. La flota se pira. Los vamos a saquear, pero ya. Es un asentamiento que es una cristalería. Bueno, lo podríamos conquistar, resolución automática de la batalla. Actitud agresiva, pero que no nos sufra nuestro almirante. Y la vamos a saquear, no la vamos a conquistar, Samos. Está demasiado lejos como para poder defenderla. Vale, saqueamos dinero obtenido, casi 4.000 dragmas. Provincia inestable, conquista. Bueno, podemos demoler. A ver, pero si la saqueamos, nos hacemos con ella. Nos hacemos con ella, tío. Vale, 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 vale. A ver, la saqueamos, pero vamos a sacar de aquí la flota. Y... Y que nos la vuelvan a conquistar, sin problema. Y sin problema. Dios, 1.700 estamos gastando. Vamos a tener que disolver ejército, eh. No nos va a quedar otra. A este no lo habíamos mandado. Sí, vente ahí, hacia Tassos, por favor. Aquí no hay ninguna flota. Que nos pueda tocar la moral. A ver, este ejército tiene que marcharse ya, por favor. No, por aquí, por aquí, que la lías. No te metas. Con Epiro. Vale, y ahora, los otros ejércitos los teníamos aquí. Pueden marcharse. Espero que no pierdan hombres. Perdéis hombres, quedaros aquí. Dios, ¿estáis perdiendo hombres aquí? Aquí no, ¿verdad? Pero los perdemos ya. Es que es la hostia, en cuanto... En cuanto pasas un poquillo, empiezas a perder hombres. En este paso los perdemos. Vale, no los perdemos. Aquí hemos perdido unos poquillos, pero bueno. Dos turnos para recuperación. Esto lo tenemos de chill. Aquí teníamos a nuestra flota. Defendiendo Caristo. Que vamos a subirla, por cierto, a nuestra flota. Vamos a darle más capacidad de movimiento. Vamos a subir esta mina. Bajaría el orden social. Bueno, pero todavía no lo tenemos del todo estabilizado. Así que vamos a esperar un poquitillo. Vamos a subir aquí la ática. Podemos subir este pozo minero para que nos dé más buenos dineros. Y también, ojo, ¿eh? 800. Vale, 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 vale. Por la conquista de Samu, seguramente. Aquí no podemos subir nada. En Zacinto. Podríamos subir en Elis un fabricante de monedas. 25, 25 la riqueza por el comercio local. Vale, la cultura es jónica. Es jónica, perdón. La doria no sube. Así que vamos a tener pachincha por ahí. Vale, pues podemos pasar turnaco. En Citolomena. En Citolomena era nuestra espía. Que está aquí. Exactamente. Más 2 a todos los atributos. Más 2 de éxito a todas las acciones. Vale, vente a robar alimentos ya. Ojo, eh. Tienen ejércitos a full aquí. Tienen ejercitillos a full. Puede robar alimentos, ¿no? Para el próximo turno estamos con 7 solo de super hábit. Estamos construyendo. Hemos capturado asentamientos que nos chupan alimentos. Pero bueno, es lo que hay. Hay que defender esto como sea. Si no, jugaremos la batalla. Son 20. Tiene muchos soplitas ligero. Poco proyectil. Y nosotros tenemos muchos arqueros. Tenemos la ciudad para defendernos. Ver, veremos. Nuestro tesoro está vacío. Lo sabemos. Vamos a pasar un poquitillo el tiempo. Ya que estamos en invierno. Y por eso estamos ganando una auténtica mierda. Pero bueno, ahora nuestro rey, el bueno de Alcameno. Va a conquistar ese asentamiento que tenemos ahí al lado. Así que, de lujazo. Ya sabéis, como siempre de Family, dejar ahí un pedazaco de like si queréis ayudar al canal. También suscribiros, como no, si os gusta el contenido. Y dejar un pedazo de comentario por ahí. Bien, la liga que a Argos que se sigue moviendo para hacer una campaña con tan pocas facciones. Al tener tanta micro que realizar, tarda bastante. Ojo, no nos atacan. Vale, vale. De lujo. Darnos tiempo para que reclutemos ahí a más ejércitos. Y aparte que van a ir a marcha forzada. Otro ejército completillo. Casi casi de élite de espartanos. Que por cierto, ya dentro de nada vamos a poder construir el edificio militar para poder reclutar las unidades de élite de los espartanos. Y eso está de lujazo. Imperio Persa, que viene tocando la moral. A la liga jónica parece que le hemos hecho bastante daño. Porque no pueden. No pueden ir a reconquistar Samus. Y está al lado de su capital, que es Mileto. Vale, barrios pobres. En Crénides, Efe, se nos ha olvidado. En Bancarrota, Esparta. Ya no estamos en Bancarrota, tranquilidad. No puedes pagar mantenimiento de las tropas. Esto podría llevar a la pérdida de moral. Y con el tiempo a la deserción. Playstar con nuestro héroe. Hay que subirlo, que no sé dónde está. Está aquí. Misión cumplida. Vámonos. Controla completamente. Cuatro provincias. Bien, porque te pertenezcan a través de estados clientelares. 3.500 dragmas. Que sumamos objetivos de bonificación. Uno de dos. Alzaos guerreros y posicionaos el uno al lado del otro. Los pies firmes al suelo como robles de vigorosas raíces. Cirteo de Esparta. Poemas bélicos. La protección está a punto de expirar. Escasez de alimentos. Menos nueve. What? A volver a pillar el de pan y circo en Amphipolis. Objetivo establecido. Mantener 100 unidades en total. Que creo que lo vamos a hacer bastante rápido en Amphipolis. ¿No subimos orden público con esto? Bueno, se nos cae. Se nos cae totalmente. A ver, tú llegas. A marcha forzada hacia allí. Euphemo. Nuestro queridísimo Euphemo. Más 10 a la habilidad cuerpo a cuerpo. Perfecto. Bueno, te quedas ahí. Después solventamos esa pequeña rebelión que vamos a tener. Vale, vamos a conquistar Tasos ya que estamos aquí. Con nuestro gran rey al cameno. Por favor. No. Mantener bloqueo naval. No, por favor. Ataca. Vale. Actitud agresiva como siempre en nuestro rey ahí al mando. Perfectísimo. Ocupamos la ciudad. Buah, menos 11 de alimentos, eh. Vale, al cameno hay que subirle de rango. Que vaya pedazo de héroe que estamos haciendo por aquí. Más 10 a la capacidad de movimiento. No, más 15 a la capacidad de movimiento. Tasos. Descripción de la ciudad. La isla de Tasos fue colonizada. Colonizada. Joder, lo diré. Nos hablar por los fenicios. Quienes explotaron el asentamiento por sus depósitos de oro y construyeron templos a Melkart. Su equivalente a Aracles. En el 650 a.C. llegaron a ella colonizadores griegos desde Paros y la isla conoció una gran prosperidad gracias a las numerosas minas de oro de la región. Aunque formalmente perteneció a la lisga de Delos, Tasos se salió de la misma y llegó a ser asediada por Atenas en el 436 a.C. Existó formando, forzando la rendición de sus barcos y posesiones que pasaron a estar controlados por la Grecia continental. Chula isla. Esta de Tasos, sí señor, aquí. Estamos perdiendo hombres y esto es un pedazo de EF. Nos están saqueando por aquí y atacar sería una verdadera locura, yo creo. Vamos a subir a nuestro héroe que lo tenemos aquí, más 4 de moral de todas las unidades. Me gusta, me encanta. Vamos a quitar esto, vamos a meter de nuevo que ganemos menos dinero pero necesitamos el edicto de pan y circo. 4 de alimentos por aquí, 4 de alimentos por aquí y vamos a subir todo lo que podamos de la agricultura de nuevo. No sé por qué estamos así de jodidos otra vez. Vale, podemos subir uno, nos da 6 de alimentos. Estamos construyendo, esto nos quita 4 de alimentos, esto hay que quitarlo. Ya lo haremos en el futuro y por aquí nos da 2 de alimentos, a ver si podemos subir en otro sitio. Más alimentillos buenos, aquí está el 3, 3100 que nos vale. A ver, informe de construcción. Buah, me eleve el 4. Población preocupada en Calcídica, en el Egeo. Vale, ¿qué es esta de Samus? Está bastante tocada esta flota, eh. Bastante tocadilla. Vamos a dejar Samus ahí. Y vamos a ver si les podemos tocar la moral. Un poquitillo por aquí. Vale, salimos con esta flota. Tiene que venir hacia aquí, esta pedazo de flota y aquí seguimos reclutando o construyendo a full. Tenemos dos buenas flotas, eh. Bueno, tres flotas completas. Con esta, cuatro, ¿no? Cuatro flotas completas, sí señor. Vale, este ejército de Persia, quedamos ya por él. Por favor, eh. No tiene para dónde escapar, así que actitud equilibrada. Victoria heroica. Mil dragmas que sumamos. Perfecto. Y no vais a salir de aquí. No vais a salir de aquí. Fue una de las mejores decisiones que tomamos. Tenemos la de construir buenas flotas, flotas de élite y flotas que estuvieran bastante chetas para controlar el Egeo. O aún así, estamos bastante jodedillos, eh. Porque todavía queda mucho tema que destruir. Vale, vamos a subirte a Guerrero. Vas a seguir defendiendo la ciudad de Caristo. Habilidad de ataque cuerpo a cuerpo para todos los barcos. Me gusta, me encanta. Nos vamos hacia Caristo de nuevo. Ven a defender la ciudad. Necesitamos subir... Vale. Aquí tenemos cinco de alimentos que lo subimos. Aunque igual es mejor hacer esto. Aunque esto tarda ocho. Vamos a hacer este que tarda cinco. Por ahí. Y nos quitan alimentos. Paso. A ver, nos quedan 1900. Aquí en la Ática no podemos hacer nada. Por aquí nada. Vamos a ver en Calcídica. Que tampoco podemos hacer. En Dion tampoco. Vale. Y aquí tampoco podemos subir nada. Espero que no me ataquen a ninguna de las ciudades, eh. A ver, Amphipolis yo creo que lo podemos defender con los muros. Crénides no. Santuario de las Musas que lo vamos a dejar. No podemos atacar. A ver, son... Nos vamos a quedar al menos tres de alimentos. Creo. Si no se construye nada más. Que creo que no. En Cidonia tampoco. Vale. En Cidonia vamos a quitar esto. Vamos a hacer una tierra de cultivo por ahí. En Cidonia no podemos hacer nada. Aquí tampoco. No encontramos ningún asentamiento. En Delfos. Vale. En Delfos. En Delfos sí. Había yo que teníamos que tener más asentamiento con edificios que giren en torno a la agricultura. Vale. Nos quedan 600. Vamos a seguir reclutando. Vámonos. 300. Vamos a reclutar a unos Esquiritas. Que la verdad están bastante guays. Y pasamos Turnaco. Vámonos a ello. Mierda. Tenemos que haber robado aquí alimentos. Se nos ha olvidado. Con nuestra espía. Y tenemos que tener más espías. Ahora que lo pienso. Vale. Corinto. Vámonos. A ver si empieza también un poco a pusear por ahí. Y mientras tanto aguantamos. Amos. Oye. No la voy ni a reconstruir ni a hacer nada. Simplemente que quede ahí. Vale. La Liga Kea. Llegamos por aquí en los refuerzos. Sí señor. La reventamos. Como no puede ser de otra forma. Matitud agresiva. Victoria decisiva. 2000 dragmas. Que pillamos por ahí. Vale. Acaba de reventarlos. Matitud agresiva. Auto resolución de la batalla. Per favore. Liga Kea. Otros 400 dragmas de lujo. Y otro ejército de los persas que nos llevamos en mitad del Egeo. Ha llegado. Bueno. Sí. Ha llegado un ejército que conquistó Caristo. Y luego lo conquistamos nosotros. Y no ha conseguido llegar ningún ejército más. La hostia. Yo creo que a Atenas no le queda otra que aliarse con Esparta. La verdad. Bizancio que nos viene a tocar la moral. A este pequeño ejército que también va hacia el norte. Tendremos una rebelión en esta provincia de aquí al lado. Nos atacan. Nos se repliegan. Nos siguen saqueando. Sin problema. Lo que sí que vamos a hacer es ir a saquear con la flota. Ojo. Nos atacan. Bueno. No podemos. Vale. Nos piramos. All right. Y que vayan a por Samu si quieren. Que nos da bastante igual. Que nos conquisten la ciudad. Es que es eso. Está al lado de Éfeso. La liga jónica. Sigue teniendo buenas flotas la liga jónica. A pesar de que le estamos dando bastante. Sigue teniendo flotas bastante chetacas. Pero bueno. Se puede aguantar. Al final podemos escapar. Y con la capacidad de movimiento que tienen los enemigos no van a llegar a alcanzarnos en el mismo turnaco. Con lo cual no lo gozamos. A no ser que nos pillen contra alguna isla o nos la líen. Vale. Imperio Persia. Que me imagino que se dirigirá hacia Samos. Pero vamos a intentar reventarlos con la flota que tenemos ahí al lado. Y por último Rodos que hace sus movimientos. Que también como no los vamos a conquistar. Intimidar a la posición. Aceptar. Incrementar rango a nuestro almirante. Rebelión en Amfípolis. La instrucción laconia. Nada tiene de vergonzoso el aprender de los mejores. Informe sobre desgaste. Ojo cuidado. Tampoco es una locura. Pero bueno. Epicuro. Desbarajuste militar. Misión cumplida. Mantener 100 unidades. En total. Vámonos. Objetivos de bonificación. 1 de 2. Tesoro. 7500 dragmas. Sus descendientes del invencible. Heracles. Tened valor. Tirteo de Esparta. Poemas bélicos. Objetivo establecido. Los desertores no merecen ni respeto ni pedazas. Así pues. No luchamos. O sea. Luchamos. Luchemos. Por nuestra ciudad. Y demos libremente nuestras vidas. Para salvar a nuestros amados hijos. Teisteo de Esparta. Poemas bélicos. Controla totalmente. Esta cantidad de regiones marítimas. 1. No lo entiendo. Totalmente esta cantidad de regiones marítimas. ¿Qué región marítima? 7500 que nos van a dar. Estelénidas. Nuestro noble. Piratería rampante. Ha tomado el control de los océanos. F. Vale. Hemos quitado la crisis de alimentos. Eso está muy bueno. Y ahora tenemos 9000 dragmas. Así que de lujo. Informe del intendente por aquí. Población inspirada en UVEA. Camino bloqueado. Dominón y desedicto emitido. Vale. Esos buenos edictos por aquí. Agente descubierto enemigo. Vale. Bien. Tú. A por estas naves de transporte. Guau. Otro ejército más. Que nos llevamos. Y seguimos chetando nuestras tropas con esto. En experiencia. En habilidad. Y nos viene de lujo. Liberamos a los pocos persas que queden por ahí. Vamos a subir de rango esta flota. Estamos perdiendo 800. Y eso no mola. Vamos a darte capacidad de movimiento por favore. Y por aquí. Más disparos por minuto. Vale. Había otra flota justo aquí. A la liga jónica. Ojo cuidado. Viene Rodos. Uf. A ver cómo movemos esto. Lo primero que tenemos que hacer. ¿Dónde está la rebelión? Vale. Justo aquí. Nos están saqueando ya. Así que con este ejército. Por favor. Eufemo. Acaba con ellos. Victory. Vale. Totalmente reventado. Actitud equilibrada. Autoresolución. Y. Vamos a dejar al ejército que viene detrás. Aquí en Amphipolis. Para que estabilice el orden social. Liberamos a los prisioneros. Pillamos más dragmas. Tenemos 11.000. Está bastante jodida. Está este ejército. Pero bueno. Nos vamos. Tú ahora sí. Vente hasta aquí. El orden social aquí. Uf. Menos uno. Vale. No tenemos Eno. ¿Dónde está Eno? Vale. No está justo aquí. La ciudad tracia de Eno debe su nombre al hijo de Apolo. Y reza la leyenda que Heracles fue entrenado allí por Poltis. Hijo de Poseidón. La ciudad fue fundada tras la destrucción de Troya. Miembro vasallo de la liga de los Eno. No ha de aportar tropas para contribuir al esfuerzo bélico ateniense. Bien. Lo primero. Robamos alimentos. Pasamos de 5 a 9 de Superávit. Bien. Vamos a esperar un poco. Vamos a seguir reclutando aquí. Ahora vemos qué tecnología vamos a pillar. Pero hay que reclutar sí o sí. Necesitamos infantería. Dos doplitas espartanos. Por favor. Este está reclutando arquerillos. Caballería pesada. Caballería ligera. Vamos a hacerte un ejército totalmente de refuerzo. Vamos a pillar esquiritas a full. Vamos a pillar arqueros a full. Y vamos a pillar... Bueno, antes de seguir reclutando ejército a lo loco. Vámonos a venirnos. ¿Cuál es el centro de reclutamiento más cercano que tenemos aquí? Vale, este. Espartano reales. Hostia, que todavía sería el cuarto. Nos quedaría otro. Ah, vale. Pero este nos daría tan solo... Bueno, tan solo. Menos 5 al orden público. Por miseria, eso sí. Pero 150 la riqueza por industria. Más 2 de poder para tu bando político. Y más 1 de capacidad de reclutamiento. Monumento de Leónidas. Que lo suyo sería hacerlo en Esparta. Pero bueno, lo vamos a hacer aquí en Abdera. Porque estas barracas reales... Pues vamos a poder reclutar los espartanos reales. Que tengo unas ganas de pillarlos. Brutalísimos. 3.300 que nos cuesta. Perfecto. Reclutamos aquí. Subimos más comida. Nos vale 3.000. Sin problema. Y seguimos reclutando ejército a full. Vale, queda uno para estar completo. Con lo cual vamos a pillar otra de caballería ligera. Serían 6 turnacos. Este está casi casi completo. Están en posición fortificada. Pero vamos a ir a por ellos ya. Lo más rápido que podamos. Pillamos una de hoplitas espartanos. Y una de esquiritas por aquí. Y nos gastamos todo el dinerillo. Me gustaría mirar objetivos. Región marítima. Los desertores no merecen ni respeto ni pedaz. Así pues, luchemos por nuestra ciudad. Vale. Es la misma descripción. Estados clienterales. El exceso de uso de poder a Tenencia empezó por transformar la Liga de Delos en el Imperio Tenencia y acabó provocando la guerra. Esto es el principio. Creta. Tenemos que controlar. Pero, para controlar Creta ahora mismo. A ver, podríamos venir. No, no tienen. Deberíamos de mandar a todos los ejércitos. Están a tomar por saco. Vale. Estos ejércitos. Que vengan por aquí. Subente por aquí. Espero que no pierdas hombres. Ya no estamos en invierno. Y continuamos. Por favor. Tenemos aquí otros dos ejércitos parados. Creo que podríamos. No podemos sacarlo de aquí. Ahora mismo este ejército. Sí que podríamos sacar a estos. Y llevarlos. Pero claro, es un peligro. Atravesar el Egeo con las naves de transporte. Deberíamos de hacer un buen convoy con nuestras flotas y llevar. Ya que tenemos aquí a dos ejércitos parados completos y muy de élite, la verdad. Este no es de élite, pero este sí es de élite. Cuatro de caballería pesada. Cuatro de caballería ligera. Tres de hoplitas espartanos. Tenemos poca infantería, eso sí, pero bueno. Lo sacamos de aquí. A ver, es que hay que dar toda la vuelta. Ojo, cuidado. Va a tardar la vida. Les podríamos entrar por arriba, la verdad. Acabar con Bizancio y seguir la expansión. Y aquí dejar un pequeño general, un pequeño contingente. Vale. Vamos a hacer eso. Vamos a dar toda la vuelta. Porque si no, va a ser un jaleo. Vamos a perder algún ejército segurísimo, chavales, pero segurísimo. Demasiadas flotas tienen por aquí. Y nosotros, mientras tanto, pues con estas flotas guarnicionadas aguantamos Labrio, aguantamos Caristo y demás. A ver, nuestras flotillas. Vamos a mandarlo hacia aquí, hacia Mileto. Vale, vente hasta ahí. Y esta flota... Vale, vamos a subir a Minornides. Capacidad de movimiento, please. Martín, con los disparos por minuto que nos viene de lujo para las flotas. Vale, vente por ahí. A ver si tenemos la tranquilidad de defender esto y los otros tres ejércitos a dar la vuelta. Este general... Oh, no llega, pero bueno. Aquí tenemos que hacer una mina F. Vamos a quitar un poquillo de reclutamiento. Vale. Hacemos por aquí una mina. Ya que tenemos esa mina de oro, pues la aprovechamos. Y nos quedan 500. Vale, pues... Reclutamos. Vámonos. Bueno. Vamos a acabar este ejército. A ver si nos da con 500. No, no nos da ni de coña. Oplitas, pereicos, pasando... Vale, caballería ligera. Bien, vamos a darle a la tecnología. Podríamos subir más 20 a los daños por proyectil. Más 25 de munición para todas las unidades de proyectiles. Tres años, pues nos vamos con ello. En la época de la guerra del Peloponeso, gran parte de la vida de los cretences estaba enfocada hacia las aplicaciones prácticas del arco y la escaramuza a fin de dar apoyo a la cada vez más grande y menos manejable formación de falange. Desde una temprana edad y guardando ciertas similitudes con el agogue espartano, los jóvenes cretences seguían un duro entrenamiento hasta convertirse en expertos arqueros. El entrenamiento físico era parte esencial de la instrucción junto con la caza para protección de alimentos. Si alguno de los pupilos no era capaz de cazar sus cenas, se iba hambriento a la cama. Tales privaciones endurecían a los jóvenes creando versátiles guerreros que eran astutos y habilidosos con la espada, además de ágiles y veloces. Me mola mucho los arqueros cretenses, ya lo sabéis. Vámonos a ello. Vale, pues lo vamos a ir dejando por aquí en este capitulaco, Family del DLC de la Ira de Esparta. Seguimos a full, la verdad, nuestras conquistas ya sobre todo en el norte, se están empezando a consolidar muy rápido. Creo que somos los más potentes ahora mismo de toda la campaña, pero bueno, hasta que no lleguemos aquí, acabemos con la Liga Hónica también con el Imperio Persa, pues nos votaremos el DG a esta campaña. También no, ¿por qué no? Hostia, la cantidad de asentamientos que hay por aquí del Imperio Persa. Normal que tengan esa capacidad tan gigante de reclutamiento, la verdad. Como os decía, Family, lo dejamos por aquí. Como siempre, dejar ahí un pedazaco de like, dejar también un buen comentario. Y por mi parte, es un verdadero placer. Nos vemos, nos hablamos. Chao.